¿Cómo organizar las finanzas antes de pedir un crédito? En realidad, uno tendría que decir que debe tenerlas organizadas muy bien antes de pedir el crédito. La mayoría de las personas, cuando acceden a un crédito, ya están en una situación de mucha dificultad. Y por consiguiente, el crédito, en vez de producir unos efectos positivos, puede llegar a producir efectos adversos en las finanzas de la persona. Bueno, la mayoría de las veces, el cliente que acude a una entidad financiera por un crédito, lo hace porque ya tiene una necesidad latente. No ha logrado organizar sus finanzas y por consiguiente, las finanzas le cogieron la delantera. Y él ve que la posibilidad de diferir el problema es conseguir un crédito a futuro que le permita, mediante un número de cuotas, solucionar sus dificultades económicas. Estas dificultades económicas nos hacen que tengamos, a su vez, dificultades en el diario vivir. Se generan problemas en el consumo y llegan incluso a tenerse problemas familiares que son ocasionados por el excesivo endeudamiento. Por tal motivo, antes de endeudarse, lo importante es entender que uno cuenta con un presupuesto, ese presupuesto es producto de sus ingresos y que por consiguiente siempre debe ajustar sus gastos a ese presupuesto de ingresos y no sobrepasarlo con el fin de evitar el tener una situación que se convierta en calamitoso.